¡Oh! ¡Oh! Es una aventura andando a construir un lugar que le pide la mirada a un corazón que me hace mejor que la silencio en mis labios cuando hacemos el amor El corazón es tuyo, el tiempo es tuyo daría la vida a cualquier otra vez Es una aventura andando sin convertido en un capricho de sube ¡Y que Dios morirá! ¡Oh! 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 ¡Oh!